Arun Arun Stole Marcia Jamborga Albao Unyakiko Amunamu dobo dobo Ije yala Onye jenrola Ije manye jeni Izi rola Ije yawa Inyakiko Ije yawo Ije Albao Upo Ije yawo Ije yawo Ije yawo Ije yawo Onye jenrola Ije yawo Y si rola no cuya yawayo En gaga moza, gaga moza En gaga moza, gaga moza En gaga moza, gaga moza Y si rola no cuya yawayo En gaga moza, gaga moza Y si rola no cuya yawayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Naki! ¡Gracias, Naki! ¡Gracias, Isshaban! ¡Mister, Isshaban! ¡Manager y narratonad Aquí, Bondo Hotel! ¡Proposite Police Station, el Banco... ¡ islo einfach! Okorobia, a un día si que le dene mone, Mr. Ake, a.k.a. Olovo, Janua. Lecole mone m, o do bubu, o si bata. Okorobia, mone ya wedi limba no mone. Ou si bata me m, o si bata me dé dolame, Az andai m, apaluke bukari. Mandaki wa m, san vi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Upa tu preguno a o! ¡Puizón y pavón, y te alúe! ¡Epa que en la que le nadie pudiera mular, ¡Puizón y pavón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí Cuba! ¡Aquí Cuba! ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos estar en cuenta Mi querido que me po ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Gracias! 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 ya no a nadie más u obra por qué quiero decir خosos Y es que le zikua Mr. James O sabu yé Amaka O le chalimé Améboumé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ros, a un buttonaco! No, no, no. Yoma Lama, Rosa Lama Yoma Lama, Oya Tukwa Singobio Daneleu, Namwana Nema Aguake Ne, Anwana Mienke Mema Ne, Anwana Mienke Mema Ne, Anwana Mienke Mema Ne, Anwana Mienke Mema Roso nye mewe shoyimela wo Makan kwa babae shoyimela wo Nadi mamae we shoyimela wo Makan kwa babae shoyimela wo Pideki ya ali ale ninaliza E mungu wa mungu wao Anwana Mika Njaka Kwa Biro Mata Amu, Oya Kwa Gima Riza Biro Mata Amu, Oya Kwa Gima Riza Ito Njaka Nadi Zini Mika Kaya ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!